Chamacones, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a traerles el reconocimiento y nuestro punto de vista de la ruta del reto Java, la cual se va a celebrar el próximo 31 de marzo aquí en la Hacienda del Saucillo, en Rincón de Romos, donde los invitamos a todos a que vengan, participen, inscríbanse con tiempo, chamacones, y aquí nos vemos el 31. Pero por lo pronto el día de hoy vamos a ver qué tal nos va. Espero no morir en el intento. Tengo un par de meses que no ruedo y el día de hoy inclusive me prestaron una bicicleta eléctrica o asistida, más que eléctrica, una bicicleta asistida, porque si no, no iba a terminar, ¿no? Son aproximadamente 35 kilómetros. Ya más adelante les pongo toda la información de la ruta y pues me traje a la banda de los excedentarios para que también la rueden y me empujen por ahí y que me den un ride si no aguanto o si se me acaba la batería. Pero bueno, es una ruta agradable, coqueta, apta para toda la familia. El clima está muy bueno, fresco, ven la luna, los patos volando y pues bueno, vamos a prepararnos para irnos a reconocer la ruta del reto Java. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues esta es la bicicleta que me prestaron el día de hoy. ¡Ay, me voy a caer! Está bien raro esto. Bueno, es que la costumbre, ¿no? La suspensión esta sí le funciona, ¿no? Como la mía que ya está toda bien dura. Este, trae un recorrido de ¿cuánto? ¿Ciento sesenta? Bueno, las bicicletas asistidas traen este motor, bueno, este control, esta computadora, donde ya me la dijeron que se prende y tiene económico, tour, MTB y turbo. Las velocidades para el nivel que quieras que te asista el motorcito que trae y se puede poner ojos para que no esté gastando pila. La computadora está prendida, pero el motor está apagado. Entonces, es donde lo vamos a usar. Con el paso de tiempo, pues ya iremos viendo si le subo a Eco, le subo a Tour. Seguramente todo el rato la voy a traer en turbo, ¿eh? A ver cuánto nos dura la batería. Pero esta es la bicicleta que nos prestaron. Una Cannondale doble suspensión tipo Endurera. Bueno, nada más. Yo nunca he andado en bicicleta de doble suspensión. Siempre he usado rígidas. Y esta cosa creo que va a ser como si viajara en avión, ¿eh? Se ve muy cómoda, pero pues a ver qué tal nos va. Está bonita la bici, ¿eh? Está bonita. Aquí es donde será el arranque. En este lugar tan bonito va a ser el arranque. Aquí va a estar el Arcometa. Pues ya, estamos iniciando oficialmente la ruta, chamacones. Vamos a ver en cuánto tiempo la hacemos. Vamos a ver qué tan difícil, complicada o sencilla está. Y vamos a ver qué tal funcionan las piernas con esta bicicleta asistida, ¿eh? Ahorita la voy a poner ya en... Yo la traigo en velocidad. Ay, caray, se mueven sobre las piernas. Me la voy a llevar en eco. La voy a llevar en eco para empezar a calentar el cardio. Y para disfrutar, pues, de esta vista bonita. Vean qué cielo con el azul con los arcos. ¡Fua! Chulada, ¿eh? Chulada. Bueno, pues, miren, nos acompaña el buen Alex de Los Excedentarios. Mi Alex, ¿cómo estamos? Todo dar, mi chamacón. Dando aquí una vuelta con el buen Pepe Torres. Excelente, excelente. Mi amigo que me va a afiar mis llantas el lunes. ¡Eso! El hambre le pica la necesidad. Eso, todos a Torres Valle, chamacones. ¡Vamos a ver! ¡Qué pedo, güey! Sí, ya. ¡Me tengo que tomar una puta más... ¡Ay, perrito! Que sí me tumba, ¿eh? Bueno, ya sé quién me va a remolcar, ¿eh? ¡Me tengo que tomar tú, güey! De hecho, de hecho. Me da 120 kilómetros prendida. Se aguanta la pila. En turbo. En turbo, a lo mejor unos 80. Turbo, 80 kilómetros. Sí, o 90 kilómetros. Turbo menos, ¿no? ¡Fua! Hoy vamos a poner a prueba una e-bike, chamacones. Así que si querían saber un review. Si realmente vale la pena o no adquirir una de estas. Hoy lo vamos a ver sin querer, ¿eh? Sin querer estamos haciendo reconocimiento del reto Java. Y aparte, sin querer, vamos a hacer un review de una bicicleta asistida, ¿eh? Este video va a ser bueno. Así que denle like, comenten y síganos, chamacones, en las redes sociales de MTR a tope. Pues vamos a la primera subida y le acabo de poner la tercera velocidad a la bicicleta. Y la verdad es que es una maravilla. Es una maravilla. Parece que voy pedaleando hasta de bajada. Es una asociación muy rara. Cada pedaleo. Se siente como que de repente da... ¡Chun! Como que empujoncitos muy extremos. Lo voy a bajar porque sí es demasiado poder. A eco. No, qué increíble sensación, ¿eh? Ni siquiera se siente la subida. Es impresionante. Bueno, ya pasamos el kilómetro 2. Ya casi llegamos al kilómetro 3. Y déjenme, agarro bien la bicicleta porque sigue la bajada. Fue muy chistoso cómo se siente. Es que de verdad se siente bien chistoso cómo jala la bicicleta en la subida. Aquí venimos con nuestro amigo Luis Fernando también de los excedentarios, amigos. Amigo, ¿cómo andamos? Amigo, ¿todo bien, cabrón? Muy a gusto, ¿eh? Disfrutando esta ruta de reconocimiento. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas con la e-bike? Una chulada, ¿eh? De verdad que esto es una chulada. Vámonos al Chupacabra 100 kilómetros, amigo. Te escucho como que gozando el momento. Es que es en serio. Es una sensación maravillosa, ¿eh? Bueno, tiene sus... Tiene sus asegúnes, creo yo, ¿no? Sí, 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 de verdad. O sea, como que... Como que no estás trabajando tanto, pero... Pues es para acondicionarte, güey, a fin de cuentas. Exacto, exacto. Perfecto. No, pues a ver qué tal. A ver si mientras que no se acabe la batería, todo bien. Pues ahora entrará la de tu cuerpo. Espero que traigas reserva, güey. Esperemos. Esperemos. Si no, pues traemos un decate para que no se remolquen. Ah, el piwi. Se remolcará con su e-bike también. Exacto, exacto. Bien, Docs. Pues bueno, amigos. Ya vamos casi kilómetro 4. Ya vamos aproximadamente unos 25 minutos desde que partimos. Venimos a un ritmo de paseo. Así tiene que ser la ruta el próximo 31 de marzo. Aquí en el reto ya va paseo relax, de chill. La ruta está cortita. Un poco demandante. Y hablando de demandante, ahorita vamos a llegar a la parte de subidas. Así que sigan viendo el video. ¡Suscríbete al canal! Casi kilómetro 7 y medio desde que arrancamos. Y por ahí nos comentan que vienen, pues llega el momento de las subidas, eh. Vamos a ver qué tal está. Nosotros con este avión que traemos el día de hoy. No, chamacones, no, de verdad. Puedo subirla, cualquier pendiente, platicando con una mano, eh. Es una monstruosidad traer una de estas bicicletas. ¡Gracias! 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 Pues ya estamos en el kilómetro 10, chamacones. Estamos haciendo un pequeño reagrupamiento con la banda. Y vamos a aprovechar para venir aquí con el organizador, el sonsacador oficial, el buen Pepe. Que nos diga, pues es que mi Pepe invita a la banda, que se venga, que se apunte. ¿Qué tal, chavos? Banda de MTB a tope. Todos los... Y más adelante, la segunda parada para los avanzados. Muy bien. Bueno, aprovechando que estamos aquí en este punto, chamacón, ¿dónde va a estar el primer abastecimiento? Ya lo hubiéramos pasado, apenas iremos a llegar, va a estar aquí. Yo creo que aquí, como dice Bernal, estamos aquí. Aquí estamos con Bernal, también, para que lo conozcan. Donde están todos los cruces. Bernal es mi amigo de... Es de los... De la hacienda El Saucillo. Bienvenidos aquí a estas tierras de El Saucillo. Este, aquí va a ser el reto llava. Los esperamos aquí. Este va a ser el primer punto, primero y tercer punto de abastecimiento va a ser en esta zona. Sí, porque van a regresar por aquí. Porque aquí vamos a regresar de los de la ruta larga. Ok. De los intermedios y expertos. Perfecto. Aquí estamos a sus órdenes y esperamos, los esperamos a todos con mucho gusto. Bien, 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 mi Pepe, la invitación. Bien, chamacón, pues como les digo, los esperamos, este... Todavía hay inscripciones. Siguen las inscripciones abiertas aquí en Torres Bike y también con el Mupetron en Rincón de Romos. El Mupetron. Los esperamos. Vale, bueno, pues aquí los esperamos. Estamos haciendo un pequeño regrupamiento, chamacones, pero vamos a continuar porque aún no llevamos ni siquiera la mitad de la ruta. Esto se va a poner bueno porque ahora empiezan las bajadas. Pues llegamos a la parte de las bajadas. Aquí abajo les pongo qué kilómetro es. Y para que estén prevenidos. Yo voy a bajar con cuidado porque pues no traigo mi bicicleta. Y estas están muy pesadas, pero están más estables y se sienten muy bien en doble suspensión. Subiendo como si nada. Sí hace falta tener aire, obviamente. Pero es que vean. Tremendo columpio que acabamos de hacer. Y no la traigo dentro del poder porque, miren, ahora traigo una poderosa Java. Java, patrocíname. Traigo una poderosa Java. Porque la otra la tuvimos que cambiar ahorita porque la iban a usar y Pepe me prestó su bicicleta. Y también es una chulada, eh. Nomás que me dijo que no le subiera tanto el poder porque se le puede acabar la batería. Pero vamos a grabar a todos los que vienen allá enfrente. Vamos a grabar a todos los que vienen allá. ¡Clarar! ¡Suscríbete! me tuve que parar porque realmente requiero grabar con dos manos bueno, requiero agarrar el manubrio con dos manos hay mucha piedra, está seguro el camino pero si se ocupan las dos manos déjenme bajo, yo ahorita les sigo grabando bueno, nos acabamos de separar del grupo en el kilómetro 17 hubo un entronque y yo me vine para la parte difícil, son dos kilómetros de subida y nada más los valientes dijeron váyanse por allá están viendo el poder de estas bicicletas condenadas chamacones, es una cosa impresionante de verdad ven como vienen todos sufriendo la subida me viene acostando ya pero digan, es una subida impresionante un saldo de sucesos de la llave y es una subida ay pues ya chamacones llevamos aproximadamente no sé cuantos son 15, 10, 25 llevamos aproximadamente 25 kilómetros de todas maneras allá abajo ya saben que les pongo exactamente qué kilómetro vamos llegué a una puerta déjenme la abro con calma ay nanita de aquí para dónde será a la derecha o para la izquierda obviamente todo esto va a estar marcadísimo el día del evento ya hay marcaje con cal de algunas rodadas previas que han pasado por aquí pero el día de hoy que venimos todavía haciendo reconocimiento pues aún no está marcado verdad por eso tenemos montonal de guías pero los guías se quedaron allá atrás porque yo vine pues adelantarme para lanzar el dron o sea uno está más coquetas entonces espero haber agarrado el lado correcto no y después de la puerta donde giramos a la derecha el caminito está divertido sí 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 y Demasiada, demasiada, demasiada piedra y con una mano, no, ya dije ahorita me voy a matar chamacones, entonces miren, la banda surfeando aquí, fuá, sacando el fuá, la técnica, miren esta pared está muy divertida, eh, la fati miren, está bueno y está divertido, me gustaría grabarles pero la verdad necesito las dos manos amigos, es el maniobro porque viene mucha gente y viene mucho polvo enfrente de mí si me espero, uy uy uy, ese callejón del rock garden, así lo voy a nombrar, eh, el callejón del rock garden, no sé si tiene nombre en la ruta pero yo ya lo bauticé como el rock garden, está pero bonito, eh, son como 150 metros, ya veré si puedo sacar el tramo y les pongo la info, ya saben aquí en el video, está divertido, eh, está divertido el cinglesito entre las piedras, jiji, reto llama, ahí te vamos, miren, ya regresó otra vez conmigo la Cannondale, Cannondale patrocinanos, bueno, sigamos, vamos a alcanzar a los punteros porque hay que hacer el descenso de los bordos de agua, el descenso más bonito de todos los que hay, creo. ¡Gracias! 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 Pues ya vamos prácticamente en los planos, antes de llegar a taparnos con el puente que está, que libra la carretera, la carretera que creo que es la 45, la que va a Zacatecas, y pues ya, ya vamos los últimos, ya el pelotón ya va adelante, acá venimos, ya nada más los que venimos, como quien dice, barriendo, los que me vienen esperando, así que, pues amigos, esto ya se los grabé, para no hacer el video tan largo, pues denle like y compartan, no, y los esperamos aquí el próximo 31 de marzo, ya saben, reto llava, pasen a inscribirse con nuestro amigo de Torres Bike, ya se la saben, los foráneos, por ahí está la información para que hagan también depósito a cuenta, y donde manden su comprobante, y pues yo, tengo que poner atención en el camino, porque viene la parte con trampas de tierra, y no me quiero caer, otra vez. Los veo en la siguiente, chamajones, los veo en la zona de meta. 35 kilómetros de diversión, subidas, bajadas, paisajes increíbles, muy bonitos, y a pesar de que no ha llovido, y es regionalidad, hay tramos verdes, muy bonito, chamajones, entonces, pues llegamos, déjenme agarro aquí bien, esto, y llegamos. 154 kilómetros, 144 kilómetros por minuto, chamajones, pero lo logramos, lo logramos, se acabó, y llegamos a la tienda El Saucillo, aquí va a ser la zona de meta, y ese día va a haber aquí rifas, va a haber comida, pachanguña, actitud, rifa de una bicicleta, y demás cositas. Así que, pues nos despedimos, nos esperamos, denle like al video, compartan, comenten, suscríbanse, ya saben, chamajones, apoyen, y nos vemos. Aquí en MTB Atopi, hasta la próxima. ¡Suscríbete!